No me quiero apurar, ya voy a entrar en el menú a esta hora, asadito, pasta, picadita, ya les voy a preguntar muchachos La pelota la tiene Canadá por la banda derecha, allí con el jugador principalmente Boucherman que termina sacando la pelota en largo ahora, tocando más atrás para el coleguero era el que venía a jugar Borja en la pelota, sacando ya, para que ponga a correr por la banda derecha suena ataque al jugador Liria, viene por la pelota por la banda derecha, Canadá viene al centro ¡Gol! 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 De Canadá, Alfonso Davies fue arriba, golpe de cabeza ahí adentro Apenas un minuto quince del partido ¡Locura total! ¡Gol histórico para Canadá! La primera que tuvo y no perdonó Llegó el primer gol mundial Llegó un gol que va a quedar en el recuerdo de un país ¡Alfonso Davies! ¡Un minuto quince! La primera que tuvo, no perdonó, está ganando Canadá ¡Golazo de Cololó! Bueno, es una jugada que el Bar la va a revisar Es lo primero que hay que decir Porque en realidad el pase de Borja del portero Hay un jugador que está justo en el mediocampo No sé si nos da un pasito adelantado Lo va a revisar Más allá de eso, que veremos cómo lo termina interpretando Hay una muy buena jugada después de la ring El número diecisiete Que comienza a descargarse a la derecha Viene un centro potente El centro es interesantísimo A la cabeza de Alfonso Davies Que ataca la bola El hombre del Bayern Múrich Ataca la pelota Notablemente en el minuto quince De partido Y pone el uno a cero Como marcaba Pepe Temperán Es un gol histórico Primer gol de Canadá Ya no en Qatar 2022 Y la historia de Qatar En alguna copa del mundo Temperán Sánchez Carve es mundial De Borjan Y viene por la pelota Otra vez Croacia El tiro de esquina Que va a ser efectivo Luka Madrid Señoras, señores Diez minutos final Reglamentarios Para el cierre del primer tiempo Allá la pelota Que va al segundo palo El golpe de cabeza Toma altura El balón Cae en el área Saca Canadá Pero a media Se viene a buscar la pelota allí Kramaric Se viene con la pelota El número nueve de Croacia Kramaric Que deja otra vez para Madrid Tocando la pelota Croacia Cerca del arco de Canadá Vamos a ver si la puede terminar o no Mueve la pelota allí Para Perisic Perisic que deja allí Para que venga a buscar la arcova Y el centro Gol 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 Kramaric Gol Gol De Croacia Andrés Kramaric No perdona en esta oportunidad Habilitado Recoge un rebote Luego de que la movió Para todos lados Croacia Dentro del área De primera Lo deja sin asunto A Milan Barjane Y de esta manera El nueve Andrés Kramaric Pone el empate En el minuto Treinta y seis Uno para Croacia Uno para Canadá Golazo de Cororó Que buena jugada colectiva De Croacia Cuatro o cinco pases Pero el fundamental El clave Es el de Iván Perisic Que consigue un pase Entre las piernas De Alistair Johnson El número dos Del conjunto De Canadá Con esto lo habilita Lo deja A Kramaric Solo perfilado Para el gol Muy buena definición Tampoco era tan fácil De poder definir Lo hace de manera cruzada Muy buena definición Imposible Para Miran Borjan Pone el uno a uno Y yo creo que es bastante Más justo El partido Así está bien Temperán Sánchez Carve Es mundial Ay, ay, ay Buscando la pelotita La selección corbata Ahora buscando allí Jurenovi Que manda arriba La pelota En zona de ataque Y se manda Jurenovi Va por el personal Diagonal al medio El balón Que viene Suena caliente Remate Gol Gol Y baja Gol De Croacia Marco Y baja Excelente jugada Del número 22 Que se mandó Con todo Jurenovi Hizo la personal Y luego entregó La pelota Para la definición Del 14 Marco Libaja No perdona Croacia Lo da vuelta Minuto 44 Marco Libaja Gana Croacia Dos a uno Gol Golazo De Cololó Que buena definición De Marco Libaja Al palo Derecho Del portero Borjan Pero todo comenzó Con el lateral Josip Juranovic El número 22 El lateral derecho Buena combinación Con Modric Otra vez que comienza A aparecer Brozovic En acción El pase Para Marco Libaja La definición Notable De este futbolista Que ha levantado Mucho Con el Croacia El partido Se pone En un resultado Mucho más justo Ahora sí Está bien Lo da vuelta Croacia Hay un cambio De energía Hay un cambio De tenencia De balón Comienza a ser Protagonista Además El mediocampo Croata Dos a uno Y está bien Temperán Temperán Sánchez Carve Es mundial Y qué importante Viene por la pelota Pero si lo puede liquidar Croacia El pase al medio Y está ¡Gol! 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 Cuenta de veinte minutos Para el cierre Aumenta Diferencia Croacia La movieron bien Y la terminó De forma magistral El número nueve Kramaric Dos para la cuenta personal Tres para Croacia Que comienza A liquidar El partido ¡Gol! ¡Golazo De Cololó! Bueno, qué buena jugada ¿No? De un costado Hacia el otro Otra vez Apareció Kovacic Con el pase Hacia el número nueve Andrés Kramaric Notable como la Termina resolviendo ¿No? De pierna zurda Cruza el balón Hacia el palo derecho De Milan Borjan Pone el tres a uno Yo creo que baja la cortina Del partido Quedan veinte minutos Pero pasa a ser Kramaric El gran protagonista De este juego Ha bajado Perisic Tuvo un buen primer tiempo Ahora es momento de Kramaric El hombre del Hoffenheim Pone el tres a uno Me parece que baja la cortina Y Croacia Se pone a nada De los octavos de final Temperan Sánchez Carve es mundial Viene por la pelota Canadá Viene la pelota Al área Viene Buch Van Le sacan el balón Defiende Croacia Rápidamente sacó la pelota Kurnovic Manda la pelota arriba Y pueden hacer el guardo Atentos con esto Son dos contra el golero Son dos contra el golero A ver, a ver, a ver Viene, viene, viene Viene, viene, viene Gol, 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 gol De Croacia Apareció Loro Para liquidar Absolutamente todo Para aumentar Diferencia Para sacar otro gol De distancia Y para darle La alegría A los croatas En el estadio Y en el mundo Grave error Defensivo De Canadá Quedaron dos croatas Contra el golero La hicieron muy bien Y terminó Con el gol Del recién ingresado Loro Mayer Pon el cuarto Croacia Golea Canadá Golazo De Cololo Que error De Kamal Miller El número cuatro De Canadá Y un error Que pasa a ser Horror Notable lo de Orsic Va corriendo con la bola Va mirando de reojo Como su compañero Con el número siete Mayer Se va metiendo Que sí que no Que sí que no Esa duda Del portero Borjan Lo termina matando Y fue buena la asistencia En definitiva De Orsic A Mayer El número siete Define muy bien Pierna zurda Arriba Cuatro a uno Contundente La victoria de Croacia Frente a Canadá Que se va a ir Sin pena ni gloria Del Mundial de Qatar Temperan Sánchez Carve Es Mundial La victoria de la La victoria de la